Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Zoonomaly Aquí en Joomdress GC Hoy vamos a entrar a lugares secretos aquí en Zoonomaly También vamos a liberar a todos los animales de este zoológico Y finalmente veremos una épica batalla entre todos los monstruos versus el jefe final ¿Quién crees que ganará? Y si te gustan este tipo de videos, apóyame con 30.000 likes Comenta la palabra zoológico Y suscríbete para llegar muy pronto a los 3 millones Por cierto ya subí la canción de Zoonomaly Llamada el zoológico del horror Así que tienes que escucharla papu Y reproducela hasta que te la aprendas Y si quieres más canciones aquí en el canal Dale like al video Suscríbete ahora Y comenta que otra canción te gustaría que hagamos Esto va a ser épico papu Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren Ese aterrador guardia quiere destruir a Yondrecito La única manera en la que lo podemos salvar es que te suscribas a este canal ahora Así no solo salvamos a Yondrecito Sino que también me ayudas a llegar a los 3 millones Vamos que si se puede papu También deja tu gigantesco like ahora Pero con los ojos cerrados Vamos a ver si puedes hacerlo Tienes solo 3 segundos 1, 2, 3 Listo amigos Gracias a ti hemos salvado Yondrecito Ahora comenta Ya te ayudé Yondrecito Ok amigos Estamos dentro del juego Como pueden notar Este es el inicio Y aquí nos dice Mantente alejado Amigos pero que hay aquí detrás Vamos a poner luz Estoy iluminando este sitio No se nos va a escapar ningún detalle Y por una puerta aquí Amigos esa puerta hacia donde conduce Lo vamos a averiguar Vamos a eliminar esta puerta aquí Ay no Son puertas falsas Será que una de estas es la correcta No Entonces vamos a eliminar la pared No hay de otra Uy amigos esto está muy oscuro para allá Vamos a poner luz Ok esto hacia donde conduce Vamos a iluminar todo el escenario ¿Qué? Amigos aquí hay un abismo Y estamos como en el cielo Vamos a volar por aquí por este escenario Amigos miren estamos en el cielo ¿Eso que es? Ay estas son todas las piezas de la llave ¿Qué? O sea que estaban arriba de nosotros ¿La puedo tomar aquí mismo? ¿Será que puedo? Ay si Bueno Voy a empezar el juego con todas las llaves Y otra le encontré un poco al juego Ya llevo 10 llaves en menos de un minuto Este es un speedrun Y listo amigo me pasa el juego Amigo y me causa curiosidad ver ¿Cómo es el jugador? Uy ¿Qué? ¿Qué le pasó? Y mira tiene un bombillo ahí en la otra mano Amigos Solo le podemos ver los brazos al jugador Esto es una locura Y mira que tiene el Blum o Bang Pero mire no tiene foco Bueno ni modo Lo importante es que ya llevamos todas las llaves ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a derrumbar ese vidrio ahí Para ver ese monstruo más de cerca Hola compadre ¿Cómo te va? ¿Vamos a destruirlo? Ok Ya puedo entrar ¡Holi! Este monstruo sea feo Oye te pareces a un Pou ¿Quieres comida? Vamos a ver detrás de él que se esconde A ver Uy No hay nada Esto es como una cueva Pero si veo los árboles aquí Y estos árboles como crecen Si estamos en el aire Miren Y me acabo de dar cuenta de algo La selva no existe O bueno por lo menos no veo a los animales por ahora Bueno de pronto me teletransporto hasta allá Vamos a atacar a este animal amigos Para ver que nos hace Y por cierto ¿Qué tipo de animal es? Oye compadre ¿Conoce a Japper? ¿Ya perdiste mi rey? ¿Qué? No le hacemos nada Uy amigos Él es inmortal Invencible ¿Y ni siquiera lo podemos eliminar con el poder del hack? No Puedo eliminar eso en los árboles Pero él no Ok vamos a abrir este puerto amigos Y de aquí nos vamos derechito al zoológico Estamos en Zoonomaly El zoológico del horror Pero ¿Saben qué? Esto oscurito me da miedo Voy a poner luz Para ver todo más en detalle Y me causa curiosidad que dentro de los kioscos Ay por ahí está el vigilante Va a comprar algo en el kiosco Ay viene por mí Viene por mí Viene por mí Oye mira tengo esto y no tengo miedo a usarlo Toma No 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 amigo el vigilante me va a hacer la vida imposible ahora Oye espérate espérate Sentémonos y dialoguemos No me destruyó Esto empezó mal Bueno vamos a revisar aquí dentro de los kioscos Ok aquí no hay nada Esperaba encontrarme con otro monstruo Un monstruo que venda la comida A ver y por aquí Tampoco hay nada amigos Ok aprovechemos que el guardia se fue Y vamos a revisar los demás kioscos A ver ¿Qué hay por aquí dentro? No no hay nada Amigos todo esto está abandonado Solamente están los escritos que dejaron aquí Ok Miren confirmado No hay nada Bueno vamos a ver cómo es este zoológico amigos Vamos a dar un salto alto Ok Aquí estoy volando Miren amigos Este lugar es gigante Que entre las montañas Uy que épico Y se escuchan los animales Vemos el zoológico todo chiquitico Pero miren este lugar Amigos está en medio de la nada Uy se escuchan los animales furiosos Lo que si logro observar Son muchas montañas Y miren las nubes Amigos o sea que esto no queda en el planeta tierra ¿En qué lugar estamos en realidad? Vamos a ver qué hay detrás de las montañas Amigos es que este lugar es gigante Se imaginan que encontremos otro zoológico Uy no amigos no hay nada Ahí es un vacío Este lugar me da mucho miedo Me da escalofríos Pero no se ve a lo gigante que era Está rodeado de muchas nubes No cabe duda que este zoológico de Sonomaly No está en el planeta tierra Él tiene que estar en otro sitio Probablemente en Blumorda ¿Ustedes qué dicen? Ok empezamos a caer Vamos a ver encima de quién caemos Se imaginan que caemos encima de un guardia Uy uy Ay me di duro Ok amigos ya sabemos Que este zoológico está rodeado por muchos árboles Es decir Esto está dentro de un bosque Y ya que tenemos las 20 llaves Podemos abrir esto Sí Miren Amigos esta llave la conseguimos en tiempo récord Ahora vamos a entrar amigos Para ver al monstruo que está aquí A este monstruo le va al final Miren lo está aquí mismo Nos está esperando ¿Y qué está haciendo? Amigos miren lo está bailando Oye que te gusta el perro intenso Amigos miren ya traemos al guardia aquí Y no quiere bailar con él Amigos si miran que los dos me empiecen a perseguir aquí Vamos a ver qué sucede Mira Ahí vienen los dos Vaya cálmase cálmase Uy Amigos ese animal es muy rápido Vieron lo rápido que se acercó a mí Me tocó activar la cámara lenta Vamos a lanzar un ataque a los dos Aquí tienen Tomen Ay no le hice nada el gato Ah sí Si le hice algo a él ¿Será que el guardia se sale de este lugar? Ven guardia sígueme Los amigos se quedó ahí ¿Qué? ¿Te vas a quedar aquí para siempre con él? Amigos y por cierto ¿Qué nombres tienen ellos? Escriban en los comentarios ¿Cómo se llaman? Es que todavía no se han presentado Mire el guardia se fue ¿Será que está explorando este lugar? Míralo, míralo, míralo Está viendo las rocas Es que él nunca había entrado a este sitio amigos Y el otro que está haciendo Se está riendo Mira lo que hace Amigos está poseído Mírenlo Escucha las palabras de las brujas Los secretos escondidos en la noche ¡Váyate reprendo hijo del demonio! Mira que le está pasando amigos ¿Será que le llamó a Hugo Bendita? Ay no amigo esto está loco Este lugar está embrujado Y mira lo que hace el guardia también Escúchenlo, escúchenlo Se está riendo Ay no, qué miedo Míralo cómo se ve de cerca amigos Miren esa nariz ¿Será que tiene un moco? Vamos a ver No, no tiene Ay, míralo Amigos, míralo cómo se ve por dentro Amigos, hasta los ojos son raros Amigos, me da miedo ¿Saben qué se me ocurre? Vamos a sacarlo amigos ¡Vamos a sacarlo! Uy, ¿por qué no vienes? ¿Qué? ¿No quieres salir de ahí? Oye, ¿por qué no quieres salir de aquí? ¿Acaso no quieres ser libre? Dime De alguna manera u otra lo tenemos que sacar Aunque creo que el guardia está por aquí Ok amigos, ya por fin logramos sacarlo de ahí No me pregunte cómo pasó Solo pasó Y ahí viene Oye, detente Uy, casi me devora ¿Será que si me quedo aquí en la zona seguro me hace algo? A ver Ay, se quedó aquí Oye, cálmate Es que miren cómo se ve este monstruo aterrador Amigos, mírenlo de cerca Miren los colmillos Están muy afilados Amigos, ¿y este qué animal es? ¿Es un zorro? ¿Es un gato? ¿Es un lobo? ¿Un murciélago? ¿Es que creen los comentarios para ti qué animal es? La verdad no tengo ni idea Ya eres libre Tienes que agradecérmelo Ya, puedes salir por ahí y jugar Con los demás amigos tuyos Oye, ven, cerebrito Cuidado, te destruye Amigos, miren, no le tiene miedo a nada ¿Será que él es el verdadero líder? ¿Se imaginan eso? Bueno, te voy a destruir a ti Ahora hay que tener miedo a él ¡Toma! Ay, mira, mira, mira ¿Qué? ¡Ah! ¡Me destruyó! Y miren otra cosa que él tiene Que él es muy rápido Mírenlo En menos de nada va a llegar a donde mí Míralo, míralo, míralo ¡Ya viene, ya viene! ¡Cálmate! Amigos, y miren cómo me destruye en cámara lenta Vamos a ver cómo nos acaba, amigos Miren ¡Uy! Se agachó, lo vieron Ok, me tengo que movilizar de un lado a otro ¡Uy, uy, uy! Menos mal que no viene Menos mal que no viene ¡Y viene, y viene, y viene! ¿Se imaginan que entro hasta acá? Oye, compadre, ayúdame ¿Saben qué se me ocurre? ¡Liberar a todos de alguna manera u otra! ¿Pero cómo lo podemos hacer? Ya que el gato está por ahí al acecho Amigos, vamos a apagar las luces de ambiente Para ver cómo se vea este monstruo Si estuviera aquí afuera ¡Uy, mírenlo! ¿Se imaginan que él estuviera por aquí para sí? ¡Ay, llegó este! ¡Llegó el guardia! Miren, vamos a hacer que peleen Vamos a hacer que peleen, amigos ¿Se imaginan una épica pelea entre ellos dos? ¡Oigan, aquí tienen! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué van a hacer? ¡Ay, no, 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 no! Amigos, ellos no van a pelear No están dispuestos a pelear Vamos a seguir explorando este zoológico, amigos ¡El zoológico del horror! Aquí está un avestruz ¡Hola! ¡Había un avestruz! Y miren, amigos ¡Tiene pies de humanos! ¡Ay, qué raro! Él no tiene jumpscare Él no lo destruye Vamos a averiguarlo ¡Mira, aquí tienes! ¡Toma! ¡Uy! ¿Qué? ¿Me va a atacar? No Amigos, él es pacífico ¿Será que no podemos montar encima de él? Así como hicimos con tarta A ver ¡Ay, no, no se puede! Voy a tratar de montarme de alguna manera, amigos ¡Amigos, miren! ¡Estoy encima de él! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Se cayó! Pero tengo que acomodarte Ahora sí, compadre Ya está como mejor, ¿no? No, no, no Montar encima de este avestruz Está muy complicado ¿Sabes qué? Vamos a buscar la manera de liberarlo Vamos a romper las rejas ¡Oye, compadre! ¡Ya puedes ser libre! ¡Míralo, ven! ¡Puedes escapar! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Salió, salió! ¡Ja! ¡Ya es libre! ¡Libre! ¡Uy! ¡Aaa! ¡También está acá el koala! ¡Ay! ¡No lo vaya a venir! ¡Yo sí lo escuché rugir! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ahora está el koala ahí! ¡Mírenlo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren por mí! ¡Miren por mí! ¡Ay! ¡No! ¡Calmate, calmate! ¡Yo te liberé! ¡Mira! ¡Aprende de él! ¡Es inofensivo! ¡Ay no, amigo! ¡Ahora está el koala por ahí! ¿Qué hice? ¡Uy! ¡Aquí también está el guardia! ¡No, no, no! ¡No estoy en serios problemas! ¡Estoy en serios problemas! ¡Ay no, amigo! ¡Ahora sí estoy lindo! ¿Y yo el koala por ahí deambulando? ¡Es que rompí la red para liberar al avestruz! ¡Y terminé liberando al koala! ¿Será que libera a todos los demás monstruos? ¡Uy! ¡No, amigos! Creo que hice mal. Creo que cometí el peor error de mi vida aquí en Sonomaly. Vamos a liberar esto de aquí que también son inofensivos. ¿Será que ellos me podrán defender de ese koala? ¡Vengan! ¡Libérense! ¡Sean libres! ¡Compadre! ¡Yo los liberé! Pero es que ellos no saben, amigos. Ellos no saben que ya pueden salir. Ellos están caminando de un lado a otro y ya. ¡Ay! También vamos a liberar a los gatitos, a los monos. Esto es una buena idea. ¡Vengan para acá! ¡Sálganse! Aquí están los gatitos. ¡Sálganse ustedes también! Amigos, creo que ya los liberé a todos, ¿no? ¿Me falta? ¡Viene el gato! 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 ¡Mira que tienes! ¡Toma! Amigos, si mi Blue Boban está destrozado. ¡No funciona correctamente! ¡No, no, 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 amigos! Estoy en serio problemas. Miren. Está el gatito por aquí buscándome. Eso significa que no solo está el cojado al acecho. Sino también el guardia y el gatito. Y creo que también los monos, amigos. Sino que ellos todavía no saben. Vamos a destruir todas las rejas. Vamos a liberar a todos los animales de este zoológico. ¡Uy! ¡Mira quién está por ahí! ¡Oye! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Amigos, ya él es libre! ¡Ya él es libre! ¡No, no, 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 no! Estoy en serio problemas. Me tengo que defender. ¡Mira, toma! ¡Aquí tienes! ¡Ay! ¡Mira cómo queda! ¡Mira cómo queda! Ok, es momento de liberar este elefante. ¡Hola, compadre! ¿Cómo te va? Amigos, mira, él está triste. Él quiere salir de ahí. Bueno, aquí llegó tu salvador al rescate. ¡Uy! ¡Ya viene, ya viene! ¡Amigos, ya viene! ¡No, pero está furioso! ¡Cálmate! ¡No! ¡Y me destruyó! ¡No puede ser, amigo! ¡Estos animales no son agradecidos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Viene, viene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Míralo cómo se ve por dentro! ¡Cuántos colmillos tienes! ¡No, no, 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 amigos! Creo que hice mal. Creo que hice mal. Creo que cometí un grave error. ¿Y dónde está el arguilucho? ¿Se fue? Amigos, ¿será que el largo y él son amigos? Porque es que están en el mismo sitio como en el bosque. Mira, ahí se va. ¡Oye, vamos a volver a entrar! ¡Qué tonto! Ahora extrañas estar adentro. ¡Solo a ti se te ocurre extrañar allá! ¡Uy! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Cálmate, cálmate! ¡Tengo este y no tengo miedo de usarlo! ¡Aquí tienes! ¡Este guardia, amigo, me está viendo! ¡Oye, guardia, ayúdame! ¡Vamos a activar la cámara lenta! ¡Uy, amigos, miren cómo se ve este monstruo! ¡Amigos, se ve raro! ¡Es como un elefante, pero no tiene trompa! ¡No, amigos, este lugar me da mucho miedo! ¡Este zoológico me da escalofríos! ¡No cabe duda que este es el zoológico del horror! ¡Como pueden notar, todos los animales ya no tienen rejas y ellos pueden salir, amigos! ¡Pueden recorrer el zoológico con total libertad! ¡Vengan, sean libres, amigos míos! ¡Pero no quieren salir! ¡Amigos, ya viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Cálmate, cálmate! ¡Mira, mira! ¡Quieres jugar conmigo! ¡Sí, cómo no! ¡Me quieren destruir! ¡Y el que no veo es al koala! ¿Será que el koala se encargó de liberar a los demás? ¡Uy, mira, este salió! ¡Oye, ey! ¡No, no, no huya, no huya! ¡Defiéndeme! ¡Defiéndeme, defiéndeme! ¡Defiéndeme! ¿Escuchen cómo es eso? ¡Ay, no, no! ¡También salieron estos, amigos! ¡Los verdaderos villanos de esta historia! ¡Míralo, amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me estás diciendo que no! ¿Qué, qué? ¿No te gustó que te hayas liberado? Creo que cometí el peor error de mi vida ¡Todos los animales están aquí caminando por todo el zoológico! ¡Ay, mira! ¡La avestruz también está caminando! ¡Uy! ¡Este le va a dar indicaciones! ¡Ay, qué! ¡Se estirvió aquí con la escalera! ¡Qué bobo! ¡No, esto se volvió un caos! ¡Mira, la avestruz está aquí afuera! ¡Este está caminando por aquí! ¡Como si nada hubiera pasado! ¡Oye, por lo menos dame las gracias! ¡Ay, no! ¿Y este qué animal es, amigos? ¡Escríme en los comentarios para ti qué animal es! Creo que es una rana, no sé. ¡Un sapo! ¡Ay, no he liberado a este! ¡Oye, lo siento! ¡Perdón, ven! ¡Ya puedes salir! ¡Era lo único que me hacía falta por sacar! ¡Ay, también a la jirafa! ¡Ay, este es el elefante! ¡Pero él no puede salir aquí al zoológico del todo! ¡Porque miren, también está esta reja! ¡Pero vamos a eliminarla! ¡Uy, escúchelo! ¡Amigos, se hizo como un elefante justamente! ¡Uy, no, amigos! ¡Todos estos animales están rugiendo! ¡Esto se salió de control! ¡Este es el lugar donde está la jirafa! ¡Pero mira! ¡En realidad este es un gatito! ¡¿Y dónde está la jirafa?! ¡Se ha ido, amigos! ¡¿Qué le pasó?! ¡Vete, vete de aquí! ¡Gatos sinvergüenza! ¡Mira, aquí está, aquí está! ¡Hola, te liberé, amiga mía! ¡Eres libre por fin! ¡Pero mira lo que voy a hacer contigo! ¡Amigo, vamos a lanzarle el ataque! ¡Aquí tienes! ¡Toma! ¡Y ahora qué va a hacer! ¡Mira! ¡Se enfadó! ¡Y viene por mí! ¡Viene por mí la jirafa! ¡No puede ser! ¡Está furiosa! ¡Contrólate! ¡Uy, me destruyó! ¡Ay, no! ¡Y se volvió mala en todo momento! ¡Ahora me va a empezar a atormentar! ¿Y ahora qué hago? ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Amigos, todos los animales son hostiles! ¡Mírala, ahí viene! ¡Esta es la más mala de todas! ¡Contrólate, jirafa! ¡Vete para el lobby! ¡Vamos a entrarle aquí, vamos a entrarle aquí! ¡Ay, no! ¡No lo puedo entrar! ¡Es el momento de liberar a este conejito gigante! Ok, vamos a romper la reja aquí para que él también pueda salir. Oye, compadre, quiero que seas libre. ¡Libre como el viento! ¡Vamos para arriba, vamos para arriba rápido! ¿Será que puede subir? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Mírala, ahí viene! ¡Vamos! ¡Necesito que suba! ¡Ven! ¡Uy, sí! ¡Amigos, creo que va a subir! ¡Sí! ¡Subió! ¡Ahí viene! ¡No, no, no, no! ¡Se quedó ahí, se quedó ahí! ¡Menos mal! ¡Vamos a recargar esto! ¡Vamos a estar preparados por si acaso! ¡Ay, no, amigos! ¡Ahora mira! ¡Él está jugando las escondidas conmigo! ¡Hola, compadre! ¡Mira, aquí estoy! ¡Ay! ¡No me vi, no me vi! ¡Es que tiene miedo que use esto con él! ¡Vamos a atacarlo! ¡Para que nos persiga! ¡Aquí tienes! ¡Ahora vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Tenemos que escapar de él! ¡Ay! ¡Mira cómo está haciendo! ¡¿Qué? ¡Está temblando de miedo! ¡Es que él nunca había subido aquí arriba! ¡Ay, no! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ese quedó ahí! ¿Qué? ¿Está contando, amigos? ¡No, no, no! ¡Yo mejor me voy! ¡Él cree que estamos jugando luz roja, luz verde! ¡Pero no es momento para jugar! ¿Y a este qué le pasó? ¡Se atoró aquí con el árbol! ¡Ay, no! ¡Pobrecito! ¡Tú estás destinado a estar prisionero, compadre! ¡Pero hago así! ¡Mira, voy a eliminar el árbol solo para ayudarte! ¿Qué? ¡Eliminé todo el bosque! ¡Mira! ¡Eliminé todo el bosque solo para ayudarte a ti! ¡Uy! ¡¿Qué me hizo?! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, qué miedo! ¡Escúchenlo! ¡Oye, contrólate! ¡No, no, no! No, amigos, no me van a dejar escapar de aquí. Creo que hice mal, creo que hice mal. Voy a correr, voy a correr lo más lejos que pueda. Amigos, ¿saben a quién se volvió a liberar? ¡A este que está aquí! ¡Mírenlo! Amigos, él está aquí solitario. Él no tiene amigos. Es que le dé pocos amigos. Ok. Para poderlo sacar de aquí, tenemos que destruir esto. Ok, vamos a destruir su casa. ¡Uy! ¿Será que puede salir de ahí? Vamos a ver. ¡Ay, no! Pero es que viene la jirafa. ¡Contrólate, contrólate! ¡Detente! Aquí tienes. ¡Cálmate, cálmate, cálmate! Oye, compadre, necesito que salga. ¡Ven! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Se libre! ¡Uy, no, no, no! ¡Me destruyó la jirafa! ¡Ay, no amigos! ¿Cómo hago? Me dejaron lejos. Amigos, ¿y será que el monstruo logró salir de su guarida? Vamos a averiguarlo. ¡Sí, amigos! ¡Se salió de aquí! O por lo menos aquí no lo veo. ¿Para dónde se fue? No, está haciendo de la suya. Mira. Este está aquí caminando libre. ¡Libre como el viento! Tu sonrisa me hace feliz a mí también. Aunque tiene que cepillarte los dientes. Porque está feíto. Vamos a atacarlo, amigo. Vamos a atacarlo para ver si hace algo. ¿Será que él también se enfada? Oye, mira, ¿qué tienes? ¡Toma! ¡Ay, mira! ¿Cómo hace? ¿Qué? No, no hace nada. No hace nada. Él es un monstruo sin vergüenza. Amigos, pero el monstruo larguilucho que liberamos. No sé dónde puede estar. No, amigos. Probablemente se perdió aquí en el bosque. ¿Será que se fue a reencontrar con el otro monstruo que también es largo? ¡Miren, amigos! Aquí está el monstruo largo. ¡Pero hay dos! ¡Qué! ¡No puede ser! ¡Hay dos monstruos largos! ¿Qué? ¿Será que este era el que estaba prisionero allá y evolucionó? Amigos, no sé. Miren, miren el otro cómo está. Está bugueadísimo. ¡Míralo aquí! Pero espera, ¿por qué se volvieron prisioneros de ustedes y yo los liberé? ¿Qué les pasa? ¿Acaso se quieren adueñar de este lugar? ¡Uy, no, amigos! ¿Será que hay muchos de este? ¿Se imaginan eso? Escuchen cómo hacen. Amigos, ellos están hambrientos. Voy a hacer que me persigan. Voy a hacer que me persigan. Esto es una locura. ¡Hola, ven! ¡Aquí estoy! ¡Mira, viene! ¡Viene! 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 ¿Por qué no puede salir? ¿Por qué no puede salir de ahí? ¡Ah, es que lo retiene la escalera! ¡Amigos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Se lo va a liberar! ¡Vamos a atacarlo! ¡Vamos a atacarlo! ¡Mira! ¡Aquí tienes! ¡Vamos a ver cómo se defiende! ¡Mírenlo, amigos! ¡Oye, tú seré dramático! ¡Miren! 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 ¡Miren cómo se mueve! ¡Miren cuánta sensualidad! ¡Mira, amigos! ¡Él está caminando por aquí! ¡Ya está libre! ¡Pero está como cabizbajo! ¿Qué? ¿Y el otro por qué no sale? ¿De dónde se fue? ¡Vamos a buscarlo, amigos! ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Se viene a reencontrar con ellos! ¿Quién los está buscando? ¡Uy, amigos! ¡Esto es un reencuentro épico! ¡Me imagino que esto no lo habías visto en otro canal! ¡Así que suscríbete a este canal ahora! ¡Vamos a hacer que se reencuentren! ¡Mira, aquí está! ¡Vamos, sígueme! ¡Se va a reencontrar con este largo que está por aquí, a lo lejos! ¡Amigos, mira! ¡Elo está mirando! ¡Elo está mirando a lo lejos! ¡Uy! ¡O será que van a hacer una pelea! ¡O será que les elijo! ¡Es que no sé! ¡Estoy confundido! ¡Escribí en los comentarios para ti qué es! ¡Amigos, se está mirando! ¡Estoy aquí en toda la mitad de la pelea! ¡Ay, no es que yo tengo miedo! ¡Estoy preparado por si alguno los dos... ¡Uy, ya viene a este! ¡Ya viene a este por mí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Venga, venga! ¡Atácalo, atácalo, atácalo! ¡Atácalo, ven! ¡Atácalo! ¡Y vienen los dos por mí ahí! ¡Es que este es más largo que el otro! ¡No, no, 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 amigos! ¡No cabe duda que este es el hijo de ellos! ¡Pero este qué animal es! ¡Es que no sé! ¡Él no tiene ojos, miren! ¡Amigos, si en cuanto lo liberé! ¡No lo pensó dos veces! ¡Y vino a buscar a su familia! ¡O sea que probablemente este que está aquí es el papá! ¡Que tiene cara de loco! ¡Y este que está aquí es la mamá! ¡Porque es como más pequeño, ¿no? ¡Son del mismo tamaño! ¡Pero es que él no quiere salir de aquí! ¡Él puede ser libre, pero no quiere! ¡Mira, y viene, y viene, y viene! ¡Yo te liberé, yo te liberé! Amigos, estamos reuniendo a toda la familia ¡Esto está muy épico! ¡Uy, escuchen como rugen! ¡Ahora sí es el momento más esperado por todos! ¡Aquí está toda la familia reunida, miren! ¡Padre, madre e hijo! Amigos, sí, este es más largo que este, ¿no? ¡O son del mismo largo! ¿Ustedes qué dicen? ¡Lo que sí es cierto es que este es chiquitico! ¡Pero es que él es rápido! ¡Yo lo recuerdo más rápido! ¡Y está muy lento! ¡Mira, mira, viene, 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 viene por mí! ¡Tengo miedo de que me destruyan estos monstruos aquí! ¡Me voy a ir lejos! ¡Por fin hicimos que la familia se reencontrara! ¡Por alguna razón él lo tenía un prisionero en esa habitación! ¡Y mira, ya lo trajimos aquí! ¡No sé si estos son sus padres que no se parecen tampoco! ¡Pero bueno, ya lo trajimos, amigos! ¡Vamos a alejarnos! ¡A ver si vienen hasta acá! ¡Vamos a ver! ¡Mira, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Me están persiguiendo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tengo que correr, tengo que correr! ¡Uy, aquí está el gato! ¡Ay, no, este gatito también! ¡No, no, 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 no! ¡Me destruyeron todos a mí! ¡Mira, amigos! ¡Aquí está el gato gigante! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Me destruyó el arquinucho! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser! Todos los animales están libres en el zoológico de Sunomaly Todos los animales Que, por cierto, no sé ni siquiera qué tipo de animal eres tú Creo que los hemos liberado a todos ¡Ah, no, me falta la ballena! Amigos, vamos a buscar a la ballena Y vamos a sacarla de ahí Bueno, primeramente la vamos a ver de cerca Amigos, dentro de este lugar se esconde una ballena aterradora Lo curioso es que en este sitio también se esconden monstruos ¡Mira! ¡Aquí hay otro pau! ¡Vaya, querés comidita! Y tiene varios peces alrededor Pero espera, esos peces no son monstruos, ¿sí? Vamos a meter aquí, amigos Mira, mira los peces ¡Estos peces no son malos! ¡Son unos bocachicos, una mojarra! Miren, amigos, esta la ballena vamos a entrar ¡Uy, mírenla cómo se ve! ¡Amigos, es gigante! ¡Qué aterradora! ¡Mírenle la boca! ¡No, iba comiendo peces en el camino! ¡Uy, uy, 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 uy! Casi me devora a mí Amigos, esta ballena se ve muy gigante ¿Será que me podemos estar encima de ella? ¡Ay, espero que no me haga nada! Vamos a averiguarlo Esto es una locura lo que voy a hacer ¡Uy, uy, uy! ¡No! No me hizo nada, pero la vieron Miren cómo se ve por dentro Miren, amigos Miren la cantidad de dientes que tiene ¡Ay, qué miedo! Esta ballena nos puede devorar con la menor dificultad Amigos, ella está nadando aquí sola Bueno, con muchos pececitos Y se los come ¡Ay, no! Esta ballena me da miedo O sea, ustedes se imaginan que los peces que vivimos ahorita en el acuario En realidad evolucionan como esta ballena Oye, ballena Y es verdad que tu ballena Amigos, pero pensándolo bien Ella es una ballena O un bloop ¿Ustedes qué dicen? Miren, le voy a poner en pantalla a un bloop Para que ustedes digan si se parece o no Con la diferencia que ella tiene muchos dientes Y los tiene bien afiladitos Está dispuesta a comernos Desde aquí arriba también la podemos ver Ustedes saben que nosotros hacemos este mini parkour Y ella pasa por aquí abajo Mírala, ahí viene Me voy a montar encima de ella desde aquí Oye, ballena, ahí voy ¡Ay, no! Me destruyó, pero vieron Todo fue tan raro porque me destruye una ballena Y ella estaba ahí abajo Miren amigos, ahí va ella Y miren lo que va a hacer Me va a lanzar al agua Y miren, me está destruyendo otra especie Porque miren, ella está ahí abajo Y es más grande que el que nos devora ¿Será que este es un hijo de ella? Es que mírenla aquí No amigos, en realidad es que nos devora Es otra especie El cual aparece solo cuando entramos al agua Qué raro amigos, esto está loco Aquí lo podemos ver mejor ¿Saben qué se me ocurre amigos? Poner prisionero a todos los animales De este zoológico Ya que cuando ellos estaban en libertad Esto es un caos Vamos a poner prisionero a todos los animales De Sonomaly en este sitio Donde el conejito es prisionero Para que le hagan compañía a él Ay, ese conejito es sinvergüenza Amigos, miren Aquí están todos los monstruos de Sonomaly Pero no se van a imaginar Lo que va a suceder aquí Espera, espera, espera ¿Qué le pasó a los peces? ¿Por qué están así aquí? ¡Lle agua! No amigos Pobrecitos, están tiesos Bueno, como les decía No se van a imaginar Lo que va a suceder aquí Vamos a ver una épica pelea Entre todos los monstruos de Sonomaly Contra el monstruo que vemos al final Vamos a ver cómo se pelean, amigos Esto es una locura Mira, ahí está el animal ese que se le va a acercar Los va a destruir ¡Uy, qué pasó! ¡No te lo creo! Amigos, escuchen todos los animales furiosos ¡Ay, no puede ser! ¡Pero se oscureció esto! ¿Qué ha sucedido? ¡Y siguen peleando! Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya saben, nos vemos en un próximo video ¡Chau! ¡Chau!